Ya se ha cumplido un mes después del estreno de la tan esperada segunda temporada de Stranger Things Stranger Things, Stranger Things, Maldición, ese fallado Para estas alturas ya todos los verdaderos fans de la serie han tenido que ver los 9 episodios De maravilla, Netflix hizo coincidir el estreno de la segunda temporada con Halloween Lo que ayudó mucho a la visualización de la serie La tercera temporada ya está empezando a trabajarse pero aún no tiene una fecha exacta de estreno Se presume que llegará a principios del 2019 Y por eso mientras la esperas, hoy repasaremos las teorías más impresionantes hechas por fans de Stranger Things El otro lado es el futuro de Hawkins El otro lado en Latinoamérica o el revés en España Ha sido uno de los lugares más visitados en la segunda temporada de la serie Will estuvo perdido ahí y luego Joyce, Hooper, Dustin, Lucas, Max, Mike, Steve y Bob estuvieron de cabeza El lugar a simple vista se puede notar que es el pueblo de Hawkins pero con otro ambiente Entre partículas y un tono más desgastado, el otro lado se muestra de manera siniestra y terrorífica Es Hawkins abandonada por muchos años En la serie no nos dicen de dónde vino o cómo surgió ¿Es así en todo el mundo o solo afecta al pueblo de Hawkins? Una teoría sugiere que el otro lado es Hawkins pero del futuro La Guerra Fría juega un papel muy importante aquí Y sabemos que también en la segunda temporada aludieron a esa guerra El Dr. Owens conversaba con Nancy y Jonathan en los laboratorios de Hawkins Y ahí es donde menciona a los soviéticos Por historia, se sabe que la Guerra Fría se desarrolló entre los años 1945 hasta 1986 Y enfrentó a Estados Unidos y la Unión Soviética Stranger Things en la segunda temporada toma como tiempo el año 1984 Siguiendo con lo que el Dr. Owens le dice a los jóvenes Comenta que si los soviéticos supieran del otro lado probablemente tratarían de replicarlo Según la teoría, los experimentos en niños fueron hechos para combatir a los soviéticos Y que en un futuro ficticio, Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentan Dejando sus territorios en ciudades desoladas, cubiertas por humo y cenizas ¿Qué piensan de esta teoría? Stranger Things se conecta con IT Como ya muchos de los fans de las novelas de Stephen King sabrán La mayoría de sus historias transcurren en el estado de Maine en Estados Unidos En Stranger Things 2, exactamente en el episodio número 2 titulado Dulce o Truco, Bicho Raro Bob, el nuevo novio de Joyce, le comenta sobre mudarse con ella y sus hijos a Maine En la casa donde vivía con sus padres IT o ESO, la novela de Stephen King cuenta una historia en el estado de Maine En el pueblo ficticio de Derry, donde un grupo de niños son atormentados por el payaso cambiaformas Pennywise En el episodio 3 de la segunda temporada, Bob lleva a Will a la escuela Y le comenta sobre su experiencia mientras vivía con sus padres en Maine Bob era pequeño y conoció a un payaso a quien llamó el señor Baldo Quedó aterrorizado con él y cada noche se le aparecía entre sueños Esto sucedió cuando Bob era un infante a finales de 1950 Recordemos que en 1958, IT empieza con sus apariciones frente a unos niños antes del club de los perdedores Sugiriendo a los fans que Bob era uno de los niños que sufrió a raíz de los tormentos del payaso Pennywise Sarah, la hija de Jim Hopper, fue parte de un experimento Esta teoría se puede decir que está 50% confirmada Primero, hay que comentar las declaraciones que ha dado el actor David Harbour, quien interpreta a Jim Hopper Comenta que en la primera temporada, en la primera escena en la que vemos a Jim, exactamente en el episodio 1 Se le puede ver despertando Y antes de ver el reloj, mira la pulsera que tiene en su muñeca Esta cinta de color celeste, pertenecía a su hija Sarah Y en un flashback donde la presentan por primera vez, podemos ver que la cinta está en el cabello de la niña Luego, en otro flashback, vemos a Sarah, ya en fase de quimioterapia Y en este caso, la cinta es usada como pulsera en la muñeca de Jim Es a partir de ahí, que la cinta se convierte en un símbolo de mucho valor para Jim El actor ha recalcado que si se fijan bien, su personaje juega con la pulsera cuando habla con Onze o cuando está pasando por un mal momento La cinta también reaparece en la segunda temporada, en la pelea entre Onze y Jim En las palabras del actor, es un recuerdo constante para él, se culpa por ser incapaz de haber salvado a su hija En el baile de fin de año, vemos a Onze con la cinta en la muñeca El actor concluyó diciendo Jim ya no la lleva, pero no quiero profundizar mucho en eso porque puede que hablemos más sobre ello en algún momento de la tercera temporada Pero, ¿por qué la lleva Onze? A raíz de eso han surgido teorías, una de ellas explica que Sarah, la hija de Jim, fue usada como experimento en los laboratorios de Hawkins Y a través de imágenes mentales implantadas en la cabeza de Jim, fue que lo engañaron haciéndole creer que su hija murió Pero en realidad, los del laboratorio se la llevaron para experimentar con ella Otra teoría indica que Jim Hopper trabajó antes con los miembros del laboratorio de Hawkins Y su hija fue expuesta a instrumentos dañinos que la hicieron enfermar y por ende morir Algunos fans consideran que la niña estuvo también relacionada con el otro lado Ya que en un flashback se ve como Sarah parece asustada por haber visto algo terrible, refiriéndose al otro lado Hay una teoría que señala la ubicación de Jim Hopper y el lugar donde encuentra herido al Dr. Owens Primero, está la escena donde vemos a Jim fuera del cuarto de un hospital cuando Sarah ha perdido la vida Se ve a Jim tirado cerca a unas escaleras Escaleras que tienen la misma estructura que las escaleras de los laboratorios en Hawkins Algunos dicen que solo se trata de una coincidencia, siendo que muchos edificios cuentan con el mismo tipo de construcción Otros dicen que sí es el laboratorio, pero afirman que llevaron a Sarah ahí Porque es el lugar mejor equipado para tratar a un paciente con cáncer o alguna enfermedad terminal O como ya mencioné antes, que Jim trabajó como seguridad del laboratorio Y como un favor, trataban a su hija en dicho lugar David Harbour ha dado más pistas sobre las teorías que implican a Sarah con el laboratorio Y menciona que hay un león de peluche que aparece en la habitación de Once cuando ingresa al laboratorio Y también aparece en el castillo Byards, la guarida de Will y luego en el regazo de Sarah Diciendo con esto que posiblemente haya una conexión entre los implicados con el otro lado Esperemos que en la tercera temporada indaguen más sobre el pasado de Jim Hopper que ya se ha ganado el cariño de muchos fans La trama de la tercera temporada Un usuario en Reddit ha escrito una teoría que narra lo que podría ser la trama de la tercera temporada Y es que luego de que Once cerrara el portal, él ve difícil que el monstruo de sombras regrese O al menos hasta la mitad de la tercera temporada Lo que este usuario dice es que la tercera temporada se centrará en la búsqueda del Dr. Brenner, padre de Once Como ya sabemos, en el episodio número 7 de la segunda temporada Callie y Jane van en busca de uno de los científicos que experimentaron con ellas Y antes de casi matarlo, este les dice que Brenner está vivo Si esto es cierto, la trama de la tercera temporada se centraría en su búsqueda Once irá tras él, pero Hopper no dejará que ella vaya sola Así que por eso la acompañará, junto con sus amigos Mike, Dustin, Will, Lucas y Max Y también, por qué no, Joyce Recorrerán todo el país y en el camino conocerán a más hermanos A otros números que también sienten la necesidad de encontrar a Brenner Como si una extraña fuerza los llamara ¿Descabellada teoría o puede ser posible? ¿Qué piensas? La última teoría del video la dio el usuario de Reddit, Marvelman02 Él nos cuenta sobre las hemorragias nasales de Once Como sabemos, cada vez que Once usa sus poderes mentales, sangra Y depende de cómo sea la intensidad, el sangrado también se extiende Por ejemplo, cuando realiza actos pequeños, su nariz sangra por un orificio Mientras que en el final de la serie, para cerrar el portal, sangró por ambos orificios Según eso, el efecto podría generar graves consecuencias Podría ser signo de un problema mucho más grave Si a medida que avanza la serie, sigue usando sus poderes en mayor intensidad Esto podría acabar con su vida a largo plazo ¿Lo crees posible? Como ya vimos, las teorías de Stranger Things abundan Pero algunas, en muchos casos, son ligeras alteraciones de otras Tengo que recalcar que estas son solo especulaciones de los fans Las hacen con el fin de pasar un rato de ocio Y dialogar con personas que así como ellos, aman la serie Y qué mejor que esperar la tercera temporada que haciendo teorías de lo que podría pasar Seguro por aquí también tendremos a personas que les encanta hacer teorías Si tienes una digna de ser contada, ¿qué esperas para comentarla? Las mejores serán seleccionadas para un Teorías de Stranger Things Parte 2 No te olvides de suscribirte y activar la campanita para ser el primero en ver los videos Sígueme en las redes sociales de la descripción para saber cuándo subo un video Y también para ver suculentos memes y noticias de la serie del momento Deja tu poderoso y extraño like Recuerda que has estado viendo ¡Suscríbete y activa la campanita!